y bueno amigos sean bienvenidos una vez más al canal de crash jugar tutoriales nada más y nada menos en esta ocasión estamos aquí nada más y nada menos para enseñarle a cómo instalar un juego en este bueno una vez nos instalamos lo que es steam básicamente cuando lo abrimos bueno ya para crear una cuenta ya hice un tutorial que estará en la descripción del vídeo pero cuando lo abrimos lo que tenemos que hacer es entrar a lo que es steam y no abrirá esto exactamente tal cual lo pueden ver bueno aquí podemos minimizar o cerrar estas ventanas y steam no vamos a dirigir aquí como podemos ver básicamente a tienda y vamos a darle pues en el siguiente apartado esperar que esto aparezca ya que tengo el net un poco lento lo sé una cajita pero bueno entonces aquí donde dice buscar en la tienda vamos a buscar el juego que queremos jugar o sea que queremos instalar en steam entonces voy a poner este juego que está de moda últimamente que se llama bravo la ojalá es este el de encima ustedes buscan el juego que quieren instalar y basta destacar que algunos juegos aquí aparecen por paga otros no dejan jugar una versión gratuita como es éste pues entonces pues le voy a dar clic aquí pueden ver que dice free to play esto quiere decir que lo puedo jugar gratis y si quiero comprar bravo la o legend pack o sea un pack legendario puedo descargarlo pero pagando en este caso yo me voy a jugar la versión gratuita le voy a dar a jugar y dice bueno vamos a esperar aquí me dice está a punto de instalar bravo ojalá y no pregunta si queremos crear un acceso directo no dice el espacio o sea el espacio requerido en el disco y el espacio disponible y en 590 megas y que puede instalarlo le doy a siguiente y bueno aquí ya comenzaría lo que es el proceso de descarga del chivo entonces dice que si está descargando bravo ojalá puede ver cómo va la descarga en la vista de descarga de sting que lo desea ahora puede cerrar o reiniciar sting de forma segura y la descarga se reanudará automáticamente o sea podemos cerrar sting voy a darle aquí a finalizar y pues la descarga cuando entremos nuevamente seguirá descargando se nos como muchas cosas que seamos descargando algo y cuando vemos ya no se está descargando vamos a ver nuestro proceso de descarga aquí como podemos ver vemos que esa barrita verde está pues cargando en este caso queremos poder cómo va la descarga entonces para ello no vamos a dirigir aquí encima como pueden ver donde dice ver damos ahí y le vamos a dar a descargas aquí como pueden ver se está descargando este bueno a una muy buena velocidad bueno que sé que es lenta porque ustedes tienen internet de fibra óptica y esas cosas y bueno una vez se instale este juego aparecerá lo que es el acceso directo en la descripción en la descripción en la pantalla de inicio aquí como pueden ver va a aparecer el acceso directo de bravo ojalá bueno ya aquí está de por sí pero aún no se ha instalado el juego y lo vamos a poder abrir en este caso ustedes instalan el juego que quieran en caso de que sea con paga pues ni modo se lo paga y bueno sin más preámbulo me despido esto que tras jugar tutoriales enseñándoles aquí a cómo descargar un juego en este recuerden que cualquier duda puedo responder en los comentarios y si requiere de un vídeo puedo hacerlo también recuerden que la descripción del vídeo pueden pueden hacer sus donaciones pueden suscribirse a lo que es el canal de blog entre otras tantas cosas chao